Esa le tiene que salir fácil, natural, ¿o no? Bueno, si hay cuatro hasta tres no va a ser natural, pero bueno, háganlo por mí. Vamos a hacer... ¡A la una! No me coge esa clara de sed, diviértase. ¿Tiene miedo? Nunca. ¿Vio a la familia? Sí, también. ¿Es por acá o no? No, no, se lo fueron acá. ¡A la una! A las dos, a las tres, ¡son Pucay! ¡A la una! ¡A la una! me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!